Este martes el Fondo Monetario Internacional bajó el pronóstico de crecimiento de México de 0.9% desde 1.6 para este año. En la conferencia de prensa matutina de este martes desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a esta baja de crecimiento emitida por el Fondo Monetario Internacional. El mandatario fue muy claro, no confía en el organismo monetario internacional. Y según las últimas cifras publicadas por el Banco de México, el saldo del endeudamiento externo bruto de nuestro país se elevó de 9.519 millones de dólares tan solo el primer trimestre de 2019, para alcanzar una cifra sin precedentes de 456.251 millones. La razón del mayor endeudamiento fue la compra de extranjeros de papel de deuda emitido por el gobierno mexicano en el mercado local, con un monto de 6.715 millones de dólares, con lo que se elevó el saldo a 115.208 millones en el primer trimestre solo de este año. Y en otros temas, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República al menos dos denuncias en contra del líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Chams y seis de sus familiares por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El órgano hacendario reporta depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios, el SPEI, realizadas entre los familiares de Romero de Chams, sin que se justifique el origen y el destino del dinero. Sin embargo, a un líder petrolero ya obtuvo un amparo de un juez federal en el Estado de México. El juez suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión o presentación que haya sido librada en las últimas horas en contra del ex senador priista y todavía líder del sindicato petrolero. Y un juez federal también ordenó suspender la ejecución de la sentencia de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz. Esto lo dio a conocer su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien dijo que esto será mientras se analiza las pruebas que sustentaron la condena del ex gobernador y si además estas son legales. El abogado aclaró que la suspensión no influye en la libertad de Javier Duarte y que solo es para el efecto de que no se ejecute el decomiso de las cuentas bancarias y de las más de 41 propiedades que se presume compró el ex gobernador con dinero que se robó del erario público. Guanajuato, Jalisco, Baja California, Estado de México, Veracruz son algunos de los estados que alteran el promedio de homicidios en el país. Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el mandatario, los registros de 10 entidades en el país modifican el promedio reportado porque hay veces que en la mitad del territorio nacional, hasta en 16 estados, no se registran homicidios. López Obrador remarcó que si bien el gobierno no ha podido bajar la incidencia de homicidios, sí ha combatido con éxito el robo de vehículos. De acuerdo con el presidente, el reporte de los crímenes sirven para ver cómo va el gobierno porque en el robo de vehículos, aseguró, no hay cifra negra. Por falta de acuerdos, la discusión de las leyes secundarias de la reforma educativa en la Cámara de Diputados se va a dar hasta septiembre y no este 25 de julio como estaba programado. Mario Delgado, líder de la fracción de Morena, explicó que en el periodo extraordinario a realizarse el próximo jueves, se discutirá sólo la ley de extinción de dominio, la cual permitirá al gobierno federal que todos los bienes decomisados al crimen organizado o donde se comete, algún ilícito puedan ser vendidos y los recursos se utilicen para obras públicas o bien para zonas de mayor marginación en el país. Hasta aquí hay información de lo más importante que se ha publicado hasta el momento. Les invitamos a visitar, a consultar nuestro portal www.claroydirectomx.com y a seguirnos en nuestras redes sociales en Claro y Directo MX, en Facebook, en YouTube y en Twitter. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias deseando que pase muy buena noche e invitándoles para que mañana nos acompañen en punto de las 2.30 de la tarde en la emisión de Claro y Directo MX en vivo a través de radio, 22 estaciones en todo el país y redes sociales, Facebook y YouTube. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias!